Creo que se fue. El libro. Recuerdo que guardé el libro. ¿Quién lo sacó? Esto es una... Esto es piel de serpiente. Anki-ji, es una prueba de que la serpiente estuvo aquí. ¡Ella debió sacar el libro! Si ella estuvo aquí, debe estar escondida. Ahora vuelvo. Anki-ji, ten cuidado. Espera, Yamini. Yamini-ji. ¿Qué? Se escapó por la ventana. ¿Pero por qué vino aquí? ¿Y por qué se... Hizo pasar por mí? Yo solo puedo pensar que la serpiente que quería hacerle daño a nuestra familia está en otro lado. Entonces, ¿quién será la otra serpiente? Anki-ji. Solo... Solo Guruma podría contestar eso. Vine lo más rápido que pude cuando me contaron lo de la piel de la serpiente. Así que tengo que identificar a la serpiente. Si la otra murió... ¿Quién es esta serpiente? ¿Y su piel la tienes? Aquí la tengo, Guruma. Aquí está. Esta es. Esta es. Ok. Guruma, ¿cuándo nos perdonará la serpiente? Si la serpiente está muerta, ¿quién la sustituye? Ahora quiero ver la daga con la que mataron a la serpiente. Guruma, aquí la tengo. Aquí la tengo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Esta es su sangre. Ella no murió. ¡Aún vive! Pero, Guruma, ¿cómo es posible? Nos aseguraste que moriría con esa daga. Vive. Y tiene un cómplice. Que siempre la salva. Pero ¿hasta cuándo... podrá protegerla? Puedo extraerle la sangre. La sangre de todo el cuerpo, usando esta sangre que quedó en esta daga. Le puedo quitar la vida. Má. Tú y yo estamos sedientas. Por la sangre de la serpiente. Bebamos. ¡Que viva Kali! 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 Salí diciendo que iba al mercado. Tengo que hablar con Shivanya urgentemente. No ahora. Está dormida. ¿Por qué estás tan tensa? ¿Qué pasa? Gurudev. Bueno, encontré un libro en la mansión que habla de serpientes. El libro tiene un símbolo. Es el mismo que tiene Uritik en la espalda. ¿Qué tiene que ver Uritik con el símbolo? Tengo que concentrarme. Gurudev, Shivanya debe saberlo. Shivanya tenía ese libro. Está muy débil. Por eso tiene que seguir durmiendo. Tendrás que averiguarlo. No te quedarás en casa. Sí, Gurudev. Haré todo lo posible para tener en mis manos esa información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Shivanya. Shivanya, ¿qué pasa? Se estaba recuperando. ¿Ahora qué le pasa? No podrá sobrevivir. Si sigue sangrando así. Shivanya, tienes que aguantar. Llamaré al Yogi Raj. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Marán y el Marak están coexistiendo en su cuerpo. Este veneno es Marak. Y ese veneno está intentando matarla. Ni siquiera yo podré salvarla. Yogi Raj, ¿qué hacemos? Es verdaderamente letal. ¡E infalible! ¡Perderá toda su sangre! La serpiente morirá en cuestión de horas. Sí. Morirá en seis horas. Y no podrá sobrevivir más que eso. ¡No sobrevivirá! ¡Sivanya! ¡Sivanya, arriba! ¡Abre los ojos! ¡Ábrelo, Sivanya! No se levantará. Sus ojos quedarán cerrados. Está por dejar de existir. Va a morir. La muerte se acerca. ¿Por qué no ha muerto la serpiente? Parece que siempre se escapa de la muerte. ¿Y si vuelve de nuevo? El miedo es natural en el humano. Pero no teman. Esta vez, seguramente morirá. Pero si aún están asustados, conserven estas hojas de Bel. Consérvenlas. Los protegerán. Colóquenlas afuera de todas las ventanas y puertas. Si hay una serpiente afuera, no podrá entrar a su mansión. Y si la serpiente está adentro, en cualquier forma, ella no se podrá escapar de ahí. muerte. ¡Morirá! ¡Que viva Kali! Yogi Ragh. Yogi Shivalya va a morir. Usted tiene que salvar la Gurudev. Yogi Ragh. El señor Shiva está con usted. ¿No hay manera? Gracias. 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 Por fin, tú la mataste. Por fin nos pudimos deshacer de esa serpiente tan horrible. Sí. Sí. Al fin. Antes no creía en este tipo de cosas. Pero desde que esa serpiente mordió a Shivanja, empecé a creer en esto. ¿Cómo podía dejarla escapar? Nos quería aniquilar. Tenía que morir. La serpiente al fin está bien muerta. Aún no está muerta. Sigue con vida. Pero mamá, esa daga... No ha muerto. No morirá tan fácilmente. Ella es una serpiente cambiante. No morirá fácilmente. Está jugando con nosotros. Pero no se lo permitiremos. Guruma nos dio... hojas de vel. Las pondremos en las puertas y ventanas para que no pueda entrar esa serpiente. y si está dentro, no podrá salir. Vayan a poner las hojas. Vamos, en puertas y ventanas. Ven, hijo. Ya verás cómo todo se resuelve. ¿Por qué siento como... si Shivan ya estuviera en peligro? Como si me necesitara. Tengo que volver al templo. Espera. Entró por esta ventana, ¿cierto? ¿Quién? La serpiente. Creí que realmente la había matado. Pero papá dice que sobrevivió. La amenaza sigue latente. La serpiente te mordió una vez. Pero eso no se volverá a repetir. Guruma nos dio hojas de vel. Las tenemos que atar a puertas y ventanas. Si esa serpiente está adentro, no podrá salir. Y si está afuera, no podrá entrar en la casa. No. 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 Llevaré a Shivan ya al templo, Gurudev. Tú no te puedes mover de aquí. El esposo de Shivan ya debe acompañar. Gracias. 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 ¿Qué clase de secreto contiene ese libro para que Ankus Rajea pretenda mantenerlo lejos de las manos de Shivanja? Necesito averiguar ese secreto lo antes posible. Shivanja. 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 Shivanja, escúchame, por favor. No sé si Uritic pueda llegar al templo. No sé si Uritic te pueda informar que tenemos que ir al templo de Bolena. Te queda muy poco tiempo, Shivanja. Escúchame vos. Shivanja. Shivanja me necesita. Shivanja. Creo que está en peligro. Tengo que ir con ella lo antes posible. Las hojas de Bell las usaron para neutralizar nuestros poderes en la casa. Me dejaron sin salida. ¿Cómo podré contactar a Shivanja? ¿Qué situación es esta? ¿Qué situación es esta? ¿Qué clase de prueba es? Tengo que localizar a Uritic de inmediato. Tengo que hablar con Shesha. Ella guiará a Uritic. ¡Ay, Bolenath! Sé bueno con tus devotos. ¡Ay, Bolenath! 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 ¡Ay! El tiempo es esencial. Shivanja está en problemas. Tengo que llegar a ella lo antes posible Debo deshacerme de las hojas Shivanya, ¿qué estás haciendo ahí parada? Bueno, quería ver que la guirnalda estuviera bien puesta Si tan solo se llega a caer una hoja, la serpiente podrá entrar Me preocupa Está bien, amor Voy a prepararte para todos Sí ¡Gracias! ¡Shivanya! 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 ¿Qué pasa, Uritik? ¿Qué pasa? ¿Por qué te alteraste tanto? Estás sudando ¿Por qué llamaste a Shivanya de ese modo? Ma, no sé por qué Me siento inquieto Siento como si Shivanya estuviera en problemas Ma, llámala ¡Shivanya! Uritik, debe estar en la habitación ¿A dónde iría? ¿Entonces por qué no me contesta? Si le pasa Iré a revisar ¡Shivanya! Mira, aquí está Se ve perfectamente ¿Qué pasa, Uritik? Shivanya Shivanya ¿Estás bien? ¿Acaso te pasó algo? ¿De qué hablas? Estoy parada frente a ti Él te ama como a nadie Todo el tiempo está pensando en ti Por eso Uritik sintió que estabas en peligro Solo el Señor crea esos lazos Eres muy afortunada Eres muy afortunada Tienes a Uritik como compañero No te preocupes, Uritik No me pasó nada Nada me puede pasar Siempre y cuando estés conmigo Shivanya, si estás frente a mí Porque siento como si Estuvieras en peligro Desde que la serpiente entró en nuestras vidas Todo el tiempo temo por tu Temo por tu bienestar No me pasará nada Estoy muy bien Además Pusieron hojas de vela en toda la casa La serpiente no puede entrar Aunque quiera Hijo, Shivanya tiene razón Esa serpiente no puede entrar Y aunque lo haga Solo se quemará La serpiente está en tu casa, imbécil Si no tuvieras ese anillo Esta serpiente ya te habría mordido Uritik ¿Por qué estás preocupado? Primero tengo que quitar las hojas de vel Tengo que ir con Shivanya Parece que corre un grave peligro ¡Suscríbete al canal! ¿Viste, Shailesh? Todo el mundo le teme a esa serpiente Se ha vuelto una molestia No sé cuándo nos dejará en paz Ya me decidí No perdonaré a esa serpiente Te lo juro Ahora puedo salir Pero primero deberé quitar las hojas El tiempo corre Se termina el plazo Entramos a las últimas tres horas Debo llevar a Uritik al templo ¡Que viva, Bajadev! ¡Ayúdanos! ¡Te lo suplico! ¡Ayúdanos! ¡Señor! Señor Tengo que ir a la ciudad Hay una vida en peligro Lléveme, ¿quiere? Adelante Vamos Andando Tengo lo suplico Tengo que ir a la ciudad Tengo lo suplico Tengo lo suplico Tengo lo suplico Sincronización Andrea Oroz ¿Qué es ese olor? ¿Qué se estará quemando? ¡Ay, Bhagavad! ¡Se queman las hojas! ¡Se incendian! ¿Quién hizo eso? La serpiente ¿Má? ¡Por Dios! ¿Qué pasa? ¡Ivan, ya mira esto! ¡Traigan agua! ¡Rápido! ¿Qué pasa, ma? ¿Qué pasa? ¡Se incendian! ¿Cómo pasó? ¡Ay, Dios! ¡Las hojas se incendian! ¡Apáguenlo ahora! ¡Sí, sí! ¡Rápido! ¡Traigan una manta! ¡Las hojas se incendian! ¡Sí, sí! ¡Quítalo lo posible! ¡Date prisa! ¡Ay, Gigi! ¡Ay, Gigi! ¿Qué pasa en la casa? ¡Traigan la manta! ¡Hermano, detengas! ¡Con cuidado! ¡No te vayas a quemar! ¡Se quemaron las hojas de Bel! ¡Esa fue la serpiente! Intentaron detener a la serpiente. No, no, no puedo entrar ahí. Ellos no saben que existo. Si se llegan a enterar, la venganza de Sheikha y Shivanja... ...quedaría incompleta. Yo no puedo entrar. Pero Sheikha... ...tú sí puedes salir, Sheikha. Aunque puedas o no puedas oírme... ...seguramente... ...podrás escuchar esto. Mi ventaja es la oscuridad. Es el momento. Nadie podrá... ...darse cuenta... ...de que me fui. ¡Dámela! La serpiente estuvo aquí todo el tiempo. ¿A qué? Y nunca nos dimos cuenta. ¿Qué dices? No es posible. Te detenemos. No, no, espera. Tienes que ir a buscar a Uritika ahora. ¡Aquiji, la serpiente se está escapando! ¡Estamos en peligro! ¡Haz algo, Aquiji! ¡Haz algo! Esperen, 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 esperen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Haz algo, Kaepungi! Silencio, cállense. La serpiente se apareció con esa música. Voy a revisar qué está pasando. Shalesh, Shalesh, quédate con ellas. ¿Qué te ocurrió? Sí, quédate con ellas. Toma esto, cómalo. No, no te preocupes, no te preocupes. Quédate tranquila. ¡No, no, no, no! ¡No te vayas! ¡Vuelve! ¡Ve con él! ¡No lo dejes sola! ¡Pero mujer, vamos, vamos adentro! ¡Vamos a estar seguros ahí, adentro! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Gurudev, ¿tú aquí? ¿Qué haces aquí, Gurudev? ¿Y si alguien te ve aquí? ¿Qué no sabes que todos en esa familia creen que estás muerto? ¿Aunque alguien esté en peligro? ¿Quién es? A Shivanya solo le quedan tres horas de vida. ¿Qué? Por eso Shivanya estaba llamándome. Gurudev, recibí su mensaje. Ahora dime, ¿ya encontraste la manera de salvarla? Solo Shivan. Puedes salvarla en este instante. Tú lo único que tienes que hacer es llevar a Uritic al templo de Bolenad, que está en la cima de la colina. ¿Qué no es el hijo del enemigo? Sí. Shivanya lo necesita. Ella podría escapar de la muerte si va junto con Uritic. Ella se salvará. Yogi Rag me dijo eso. Alguien viene. Ven. Escuché ese Pungi cerca. El que lo tocó debe estar por aquí. Creo que saben que estamos aquí. La serpiente está con vida. Entonces, tal vez Guruma tenía razón. Está con vida. Y vino a mi casa. Esa piel era de ella. Ahora lo comprendo. Ella fue la que quemó esas hojas. Ella es la culpable. Ella fue la que nos puso en esta desagradable situación. ¿Quién está con ella? Tomador de serpientes. Eso solo significa que... Él no está muerto. Él está ayudando... a la serpiente. Tal vez se salvó ese día. Hoy no correrá con esa suerte. Gurudev, creo que alguien nos vio. ¡Gurudev, creo que alguien nos vio! ¡Gurudev, creo que alguien nos vio! Gurudev, debes marcharte ahora. Yo llevaré a Oritik al templo. ¡Debes irte! Cuídate. Ma, estábamos cambiando el fusible y oímos disparos. No tengo idea, Oritik. Anki-ji subió. Los disparos se escuchaban allá arriba. Ma, iré a revisar. ¿Papá? Anki-ji. Anki-ji. ¿Qué pasó arriba? Escuchamos unos disparos hace rato. ¿Tienes la pistola? Entonces, ¿mataste a... a alguien? La serpiente no ha muerto. Yo la vi y sigue con vida. Sí. La serpiente vive. Guruma, ¿qué... ¿Qué haces? Guruma, Guruma, ¿qué pasa? Estamos corriendo peligro. Guruma, hiciste una veneración en la casa. Nos aseguraste que moriría. ¿Qué pasó? Guruma, atamos las hojas, como dijiste, en toda nuestra casa. Pero... pero la serpiente logró quemarlas. Eso lo sé. Estoy consciente. Cuando hicimos ese ritual, yo les dije que tenía un cómplice. Cuando en la cueva hice la veneración, me pude enterar que esa persona está viviendo en esta casa. Guruma, alguien intenta protegerla. ¿No dijiste que la serpiente moriría en seis horas? ¿Cómo la salvará su cómplice? Por esa razón vine a tu casa. Quería advertirte. Estoy aquí para revelarlo. Le quedan nada más tres horas a la serpiente. Y después se morirá. Pero estas tres horas serán patéticas para la serpiente cambiante. Y también para toda la familia. Abran bien los ojos. Hasta que no esté muerta. Hay que cuidarnos. Ella puede matar a cualquiera de ustedes. La llama de la lámpara brilla más antes de morir. Deben tenerlo en cuenta. Guruma, tiene que haber un modo de matarla. Ahora solo tú puedes salvarnos de la ira de la serpiente. Debes hacer algo. Sí. Hay un modo. En la cima de la colina hay un templo de Bolennat. Tenemos que subir y hacer una ofrenda. El primogénito y su esposa tienen que hacerlo. Shibaji es el dios de los dioses. El más grande de todos. Él bendice con la vida. Vayan. Vayan con el señor Shiba. Haré una veneración para su protección. Viva Kali. Viva Kali. Viva Kali. Ahora no me costará trabajo llevar a Oritika al templo. Ya voy, Shibaji. Viva Bolennat. Ma, iré a esa veneración con Shibanya. Ten mucho cuidado. Estas tres horas serán muy difíciles. Hay peligro. Papá, enfrentaré cualquier peligro para salvarlos de esa serpiente. No, amor. No permitiré que vayan solos. Yo también iré con ustedes. No, ma. Tenemos que ir solos. Hasta que Shibanya y yo regresemos, nadie debe salir de la casa. Sí, ma. no pasará nada. No pasará nada. Además, iremos al templo de Shiba. Ahí no pasará nada. Shibanya, solo tú puedes protegerlo. Ten mucho cuidado. Sí, ma. Ahora debemos irnos. ¿Listo, Uritic? Vamos. Vayan. Hay que cerrar todas las entradas de la casa. No quiero que entre la serpiente. Vamos. Una mangosta. No. No puedo matar a una inocente sin razón. Debo hacerlo de otro modo. debo tomar otro camino. debo tomar El tiempo corre. Ayúdanos a llegar. Muchas gracias. Shivanja, viniste conmigo a esta veneración por ayudar a mi familia. Es para matar a tu familia. Lo hago por mi hermana, Shivanja. No necesita. No es por otra cosa. Pero eso no importa. Voy a salvar a Shivanja, aunque pierdas la vida en el camino. Amén.